A pesar de la situación por la que atraviesa el Club Veracruz, los Tigres no se confían y toman con mucha seriedad su próximo enfrentamiento ante los Tiburones Rojos. Pues a decir del delantero Luis Quiñones, se les ha visto que tienen ganas de salir del lugar donde están y lo ven con mucho respeto. Pensando en el partido, sabemos que es un equipo que no se encuentra en una muy buena situación, pero en los últimos partidos han estado muy bien. Se les ha visto un equipo que tiene ganas de salir del lugar donde están. Nosotros lo miramos con mucho respeto, conscientes de la obligación también que tenemos con nosotros mismos y tratar de hacer un buen partido. Sí, yo creo que este tipo de situaciones te ponen el pensamiento encontrado, de saber si se juega o no se juega el partido. Nosotros tenemos que tratar de enfocarnos en eso, de que el partido se va a realizar, de que vamos a enfrentar un equipo que, como repito, viene de dos partidos muy buenos y que tenemos que ir allá por hacerlo de nosotros, tratar de conseguir los tres puntos que nos pongan en lo más alto de la tabla. No, ningún partido es fácil, los partidos yo creo que hay que jugarlos con mucho respeto, sea el rival que se enfrente, hay que salir con muchas ganas, con mucho deseo y tratar de hacer las cosas muy bien. Sí, yo creo que ellos van a hacer un gran partido, sé la mente que les puede pasar a ellos, la gana de demostrar que pueden salir de ahí, y que van a enfrentar a un equipo como Tigres, que es difícil, pero yo creo que ellos van a querer salir de esa mala racha. Yo creo que ellos, los partidos últimos, se les han visto muchas ganas, muchos deseos y se han quedado en los últimos momentos tristes porque las han empatado y yo creo que ellos van a esperar que esa mala racha les termine lo más pronto.